El gobierno de los Estados Unidos anuncia un nuevo donativo millonario de vacunas para los países más necesitados. Altos funcionarios estadounidenses dieron a conocer este miércoles que el gobierno de ese país comprará y donará a países con menos recursos 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. El gobierno estadounidense busca que los países más pobres alcancen el 70% de vacunaciones dentro de un año. Se espera que el mandatario haga el anuncio este miércoles durante la cumbre virtual que presidirá sobre la lucha contra la pandemia. Es un compromiso inmenso de Estados Unidos por cada dosis que administramos de este país. Hasta ahora estamos donando tres dosis a otros países, dijo una de las funcionarias que dio a conocer la información de la donación de las dosis. Las vacunas serán compradas a precio de costo y distribuidas mediante el mecanismo internacional COVAX, según los responsables. Hasta la fecha, Estados Unidos ha donado unas 160 millones de dosis a más de 100 países diferentes. La pandemia del coronavirus ha dejado más de 4.7 millones de muertos en el mundo desde finales de diciembre de 2019. Mientras que la Organización Mundial de la Salud exhorta a los países ricos a distribuir vacunas a las poblaciones vulnerables en los países más pobres, en vez de suministrar dosis de refuerzo a sus propios ciudadanos, algo que contempla el gobierno de Joe Biden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!